Germanito superate, Germanito valorate, Germanito levántate, Germanito si puedes Mil problemas pasaron, mis sueños no titubieron, muchos en mi no confiaron Yo ahora me pido las manos, ey, ma' yo me siento de Ray, ma' yo por fin lo logré Recuerdo cuando empecé, miles de puertas toqué, ey Yo fui de Perú, viajé por el sur, tengo defectos, tengo virtud Tú eres perfecto, ¿quién eres tú? Joder puta te pongo la cruz Te estoy claro, muy bien lo sé, no me trates de convencer Yo eres rico, voy a envejecer, hijo de puta, pudrante Yo no chupo pijas, yo muero en mi ley Soy independiente, hijo de puta, váyanse Llora, es mi momento, ahora ustedes siéntense Soy inigualable, soy el mesías de Israel Lloran sus putas, me llaman a mí, pero ni una les digo que sí Tú eres un guana, tú eres Tilly, hijo de puta, hoy vas a morir El malo tengo el fuego, por eso que me pego Es la ley del hielo, los ignoro, no los quiero Hermanito, superate Hermanito, valorate Hermanito